En este momento, hace su ingreso, Giovanna Dulce, Eunice de Tunes Ábalos, y su caballero, Héctor Antonio Geronchávez. Un saludo respectivo a la soberana y a la junta concurrencia, que le brinda un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Gracias, Alexia Flote María García. En esta noche, se le pondrá la banda, que la acredita como la madrina del deporte, la máxima representante del deporte del barrio Belén. En estos momentos, le están colocando la banda, el cual simboliza que ella es la representante del deporte del barrio Belén. En este momento, a Giovanna Dulce, Eunice de Tunes Ábalos, la capa, que simboliza la realeza. Porque son momentos que por nuestra mente pasan muchas cosas importantes. Una, tener la responsabilidad de representar dignamente al barrio Belén. El centro, y el fuerte abrazo a la nueva soberana, la soberana saliente. ¡Aplausos, gracias! Gracias por esos aplausos. Porque es un evento. ¡Aplausos, gracias! ¡Aplausos! 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 Palabras que han llegado fuera de nuestra frontera. ¡Aplausos! Palabras con sentimiento, con cariño hacia esta noble concurrencia.